Lo que temían muchos, la cerrazón que mostró el Congreso a la hora de elaborar la convocatoria para los aspirantes a ocupar la Fiscalia Anticorrupción de Guanajuato, redundó no en una baja, sino en una bajísima participación. Solamente hay un candidato apuntado. La mayor parte no quisieron verse expuestos a ser descalificados. La convocatoria solamente limita el tema a quienes hayan tenido experiencia en procuración de justicia. Procuración de justicia que es una función del Estado. Esto significa quienes hayan sido funcionarios públicos. No se abre ninguna posibilidad para que la Fiscalía Anticorrupción la ocupe un abogado independiente, un abogado que provenga de la sociedad civil, de litigio, de algunos otros campos. Bueno, pues solamente se presentó un candidato. Pero además este candidato parece muy inducido. Edgardo Agustín Ramírez Pimentel colaboró con el actual fiscal anticorrupción, el fiscal que transitoriamente ocupa el cargo, Navigio Agustín Gallardo, quien había sido designado previamente por el procurador Carlos Amarripa como responsable del Ministerio Público especializado en temas de corrupción. No parece que haya ninguna novedad en este frente. No se nota tampoco ninguna autonomía, además de que la propia ley no se la da a este fiscal. Carmen Pizano, quien hizo este muy buen trabajo de seguimiento para encontrar las pistas, porque además hay que decir que este abogado, este Ministerio Público, o ex Ministerio Público, Agustín Ramírez Pimentel, se había separado del cargo hace algún tiempo, muy probablemente en una maniobra para esperar participar en esta convocatoria. Pero de que trabajó ahí, trabajó ahí, por lo menos hay elementos. En 2014 ahí estuvo y fue el responsable de una investigación que tenía como objetivo clarificar la contratación de empresas fantasma en el gobierno de Bárbara Botellos Antibáñez. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorios. Bueno, pues sí, mira, comentarte, no fue fácil tampoco dar con el nombre del aspirante o quienes están aspirando a esta fiscal de anticorrupción. La convocatoria salió desde el pasado 12 de septiembre y cierra el próximo viernes, el 13 de octubre. Es prácticamente un mes para que se puedan registrar aspirantes. Y hasta el momento hay solo una persona, y tú comentas que es Edgardo Agustín Ramírez Pimentel. También, cuando ya conocimos el nombre, nos pusimos a investigar quién es esta persona, porque sí llama mucho la atención. Y desde el momento que salió la convocatoria, lo hicimos notar. El requisito de 10 años de experiencia en investigación y persecución del delito, lo que limita bastante, por ejemplo, para los abogados, ¿no? Abogados litigantes con experiencia en materia penal, pero que no pueden aspirar porque no tienen los 10 años de experiencia en la investigación y persecución del delito, ¿no? Que es donde está también la clave para que sea algún funcionario o exfuncionario de la Procuraduría de Justicia quien se quede a cargo de esta fiscalía anticorrupción, que será la responsable de investigar todos los actos que se peresuma que están ligados con la corrupción para investigar a servidores públicos y también a particulares. Pero bueno, ya investigando un poco acerca de este personaje, pues vimos con que es licenciado en Derecho, es egresado de la Universidad de Guanajuato y colaboró de manera muy cercana con Carlos Amarri Paguirre, con Navicio Gallardo, quien era su jefe, en la unidad especializada para atención en delitos relacionados con servidores públicos. Y bueno, pues comentarte que, bueno, nada más como un poco de contexto que fue en el año 2013 cuando se crea esta fiscalía y cuando llegó Navicio Gallardo y quien está como fiscal anticorrupción de manera provisional en lo que el Congreso del Estado designa a quien va a ocupar el cargo. Y mencionarte, Armando, que, pues bueno, ya este requisito de 10 años de experiencia en materia de... ¿Cuántos años son, Carmen? 10. 10 años de experiencia. Muchísimo, ¿no? 10 años de investigación y persecución del delito. Bueno, ya ayer mismo venía el representante del Colegio de Profesionistas y de Parlamento Ciudadano, el arquitecto de apellido Gallardo Saavedra. Sí. Este, bueno... Jaime Gallardo. Jaime Gallardo Saavedra, gracias. Vino a presentar un documento donde le pedía a los diputados reconsiderar esta parte porque decía, esto acota, acota bastante a que profesionistas puedan aspirar a registrarse como candidatos. No hay ninguna modificación en la convocatoria, entonces, bueno, pues hasta el momento solo una persona, a pesar de estos reclamos de organizaciones de profesionistas como el Colegio y el Parlamento Ciudadano y que además este documento también está firmado por el presidente del Colegio de Abogados del Estado porque, pues, bueno, no les están dando la oportunidad de poder aspirar a la Fiscalía Anticorrupción. Hasta ahorita va uno, se pueden presentar más, pero todos serán muy parecidos, todos en algún momento de su vida habrán sido empleados del Estado. Sí, pues es que son los que cumplen ese requisito de los 10 años de experiencia en la persecución e investigación del delito. Y comentarte que investigando acerca de Edgardo Agustín Ramírez, bueno, nos encontramos con una nota publicada por el periódico AM en el 2014 donde precisamente él es el responsable de investigar un tema de una empresa fantasma de la administración de Bárbara Botello que sería la encargada de dar capacitación a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de manera concreta de tránsito y vialidad. Entonces, se inició una investigación y quien estuvo ahí al mando o quien estuvo haciendo todos los trabajos desde esta Fiscalía que ya existía pues es Edgardo Agustín Ramírez. Encontramos un hombre también en el directorio del gobierno del Estado, pero al momento que lo abriamos, Arlondo, comentarte que ya está en blanco. Esto quiere decir que fue separado del cargo hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo, sí, yo también me fijé en eso. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ya lo abría, ya no aprecié el cargo ni nada. ¿Cómo se llama? La ficha, pues, del nombramiento del cargo. Exactamente. Entonces, bueno, esto me indica que hace muy poco tiempo que fue separado del cargo y, como tú lo comentabas, podría ser una estrategia para que pueda aspirar a la Fiscalía Anticorrupción. Y comentarte también todo este procedimiento de la designación del Fiscal Anticorrupción. El Congreso del Estado emitió una convocatoria, será la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la que revise perfiles, hasta el momento, bueno, un solo perfil, y después se dé la designación con las dos terceras partes del voto del Congreso. Pero este Fiscal Anticorrupción va a quedar hasta que llegue el Fiscal General. Cuando se nombra al Fiscal General, el Fiscal General tendrá la facultad o de destituirlo o de ratificarlo en el cargo. Ya será decisión del Fiscal General. Y para este nombramiento del Fiscal General, pues, hay que recordar también todo el proceso de Carlos Samarripa, ¿no? Primero los diputados intentaron darle un pase directo, pero después con la polémica generada a nivel nacional y donde el PAN exigía que se quitara el pase directo para Raúl Cervantes, Procurador General de la República. Pues también en Guanajuato se presentaron las iniciativas, una por parte del PRI, otra por parte del gobernador, Miguel Márquez Márquez, para quitar el pase directo. Pero eso no limita que Carlos Samarripa pueda aspirar a la Fiscalía General porque en la convocatoria no dice que tiene que quedar fuera el actual Procurador de Justicia. Tampoco lo limita en el sentido de que el Ejecutivo va a tener intervención directa. Se emite la convocatoria igual por parte del Congreso, luego el Congreso elige cinco perfiles, esos cinco se los manda el Ejecutivo y el Ejecutivo regresa al Congreso la terna para que puedan elegir al Fiscal General que finalmente va a decidir si se queda el Fiscal Anticorrupción que nombre el Congreso o designa uno más. Es un enredo un poco complicado, pero algo así está todo, toda esta implementación del sistema está hasta la anticorrupción. Bueno, y entonces tienen hasta el día 30 de octubre para presentarse más postulantes. No, 13 de octubre, el próximo viernes. Les queda una semana. ¿Pero qué día entonces? 13 de octubre. 13 de octubre. 13 de octubre. Oye, los datos no se están haciendo públicos. En realidad fue una investigación que tú hiciste, Carmen. Así es, sí, no, no, todavía no tenemos derecho. Bueno, comentarte que este nombre lo saqué de una muy buena fuente, pero no de manera oficial, porque oficialmente... Yo estaba minimizando tu investigación diciendo que no era tan profunda, pero no realmente fue un tino periodístico tuyo haber obtenido este nombre y luego haber investigado quién es. Así es, sí, sí, porque primero, bueno, sí, está todavía cerrado y... Me imagino que van a cuidar mucho los nombres que siguen, Carmen. Ahí va a ser todo un reto saber quiénes son los que se van inscribiendo, ¿no? Pero nos quedan las semanas, Rondo. Seguramente después de que cierren la convocatoria no habrá argumento para que no nos puedan proporcionar quiénes son los aspirantes, ¿no? Y el tema es que está surgiendo muy débil esta fiscalía anticorrupción. Ya desde el inicio de la convocatoria se ve que está muy limitada, muy restringida y ya ha sido descalificada. Por ejemplo, Paulino Lorea en AM ayer dijo que era totalmente una simulación, ¿no? Sí, sí, pues es que así aparece y tendrá que legitimarse, por eso también, bueno, quisieron hacer la reforma para quitarle el paso directo a Zamarripa, pero no lo hacen del todo completo, ¿no? Porque le dejan todavía algunos huequitos legales para que puedan no quitarle el dedo del renglón personajes como Carlos Zamarripa. ¿Quién podría aspirar otros nueve años para estar al frente? No como procurador, sino como fiscal y ya autónomo. Vamos a ver qué pasa con eso, Carmen. Por lo pronto, y en otro tema que involucra también al gabinete de Miguel Márquez Márquez está el tema del dengue, el tema de salud, que también ayer brincó en el Congreso. Así es, sí, esta información también fue reportada por nuestra compañera Tere Segura, que ayer me apoyó con los temas del Congreso porque hubo bastante actividad aquí en Guanajuato. Y comentarte que la diputada Beatriz Márquez Guevara, coordinadora de la Facción del Verde, y en el apartado de Asuntos Generales, subió a tribuna para solicitar la comparecencia de Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, en medio de esta crisis que se está dando por el tema del dengue, el incremento de casos reportados ayer en Zona Franca, que ya son más de 10.000 casos entre los confirmados y los que están como posibles casos. Y bueno, es un tema de alerta epidemiológica, es lo que comentaba la diputada, que no entiende por qué no se reconocen las cifras, por qué no se reconoce el problema y se emite una alerta epidemiológica. Y bueno, me parece anecdótico, pero importante destacar una participación de la diputada panista Sagrario Villegas Grimaldo, que es la presidenta de la Comisión de Salud aquí en el Congreso, cuando estaba haciendo su intervención la diputada Beatriz Manrique, levanta la mano pidiendo la palabra para hacerle una pregunta, y la pregunta que le hizo a la diputada Beatriz Manrique fue si ella conocía cuánto recurso adicional había estado dando la Secretaría de Salud para poder atender el tema. Entonces, la respuesta muy oportuna de la diputada fue, no lo sé, por eso estoy llamando y quiero la comparecencia de Daniel Díaz Martínez. Ese tipo de defensas que a veces resulta peor para los diputados panistas. Bueno, y la otra respuesta puede haber sido, pues será todo el oro del mundo, pero no está funcionando, ¿no? Exacto, también y precisamente lo que comentabas ayer, ya viene el Festival Internacional Cervantes, entonces también habrá que ver qué medidas se van a tomar. Bueno, estamos en cifras muy preocupantes, pero sobre todo el tema es que hay cifras ocultas, incluyendo los casi 9 mil casos que aparecen como probables y no confirmados, todavía, y me explicaba un especialista el día de ayer, todavía está la cifra de las personas que han decidido atenderse en consultorios particulares, con médicos particulares, que en muchos de estos casos no se reporta, porque además el tratamiento para el dengue es muy convencional, una vez que están los síntomas, que está el diagnóstico clínico, incluso si necesitan pruebas de laboratorio, es recetar paracetamol, que es Tempra, que es cualquier cosa de estas, que se consigue en la farmacia, que no es un medicamento, bueno, pues caro, y las personas se van a su casa a descansar, a hidratarse, a reposar y a tomar paracetamol. Entonces puede haber unas cifras aún mayores, y es una situación que si la Secretaría de Salud debería estar haciendo una labor de inteligencia epidemiológica más a fondo y no preocupada por en los medios de comunicación mandar mensajes tranquilizadores, ¿no? O que nos señale como que estamos percibejando la información, ¿no? Pero bueno, perdón, este... Y creer que con poner espectaculares contra el dengue van a atacar la enfermedad, pues no, por supuesto que no. Están viéndolo como todo, lo ve este gobierno como una crisis mediática, nada más. Así es, así es, cuando es un tema de salud, ¿no? Muy bien. Carmen, ¿qué pasó finalmente en esa larguísima discusión en el Instituto Electoral, pasando a otros temas? Parece que están todos hechos bolas con los nuevos preceptos legales en torno a la reelección, en torno a quienes sí pueden, en torno a quienes no, los casos de excepción, ¿no? Sí, así es, Fernando. Fueron más de dos horas de discusión en el caso de Jerecuaro, que ya adelantábamos el día de ayer. Y bueno, pues lo primero es comentarte que salió evidenciada una reforma muy limitada que hicieron los diputados locales en materia electoral, que fue aprobada apenas en mayo, y que ahora, bueno, salen a relucir estas deficiencias o estas lagunas que se tienen. Eso ya lo señalaban el día de ayer consejeros electorales. Y el mismo Mauricio Guzmán, presidente del Consejo, reconocía que es un tema bastante complicado el que se abordó en el caso de Jerecuaro. Bueno, hay que recordar que el alcalde, el actual alcalde, Jorge Vega, si mal no recuerdo, se llama, Jorge Vega Durán, llegó a la alcaldía después del asesinato de Rogelio Sánchez Galán. Entonces, él presentó su carta de intención para ser reelecto. Finalmente, ayer, con el voto de la mayoría, de cinco de los siete consejeros, en contra votaron Santiago López Acosta y el nuevo consejero que se llama Antonio Ortiz. Ellos votaron en contra del acuerdo en el que el IES le dice que no puede reelegirse, que él tiene a salvo sus derechos para que pueda ser electo de manera directa como si fuera la primera vez. No tendrá que acatar las reglas de la reelección, porque no... como no fue electo... Lo cual le favorece, ¿no? Pues tiene hasta más tiempo para prepararse. No, Hernando, pero también hay que ver este otro punto. Él puede aspirar hasta nueve años en el cargo, no solo seis, como lo marca la ley. Esos eran todos los argumentos de Santiago López Acosta que decía. Él no fue electo, pero desempeñó las funciones. O sea, fue presidente municipal tres años, o va a ser presidente municipal tres años. Entonces, la... Bueno, y en realidad, Carmen, sí fue electo, fue electo por el ayuntamiento. Es otro tipo de elección, ¿no? Es otro tipo de elección, exactamente. Pero la ley marca elección popular, o sea, ¿no? La elección directa de los ciudadanos. Pues sí, los legisladores no fueron precisos, no fueron agudos en sus apreciaciones, sin contemplar todas las posibilidades que hay, ¿no? Sí, y bueno, esta fue la discusión que se llevó. Finalmente, él no puede reelegirse, tiene a salvo sus derechos, para que aspire, pero y puede ser por otro partido político también, para que aspire a la presidencia municipal, y después busque una elección consecutiva. Entonces, lo que lo llevaría, en un supuesto, hasta nueve años en el cargo. Esto, por un lado, y por el otro, también se trató el tema del regidor Jorge Cabrera, de León, que se declaró independiente, llegó por encuentro social... Pero se declaró independiente y a los tres días se declaró panista. Acuérdate que Humberto Andrade lo presentó. Sí, 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 claro. Pero bueno, dejó encuentro social y él preguntaba si podía aspirar a la elección consecutiva. La ley marca que para que puedas ser electo de manera consecutiva, tienes que llegar por el mismo partido político que te postuló. Pero hay un supuesto, que yo no conocía, que dice que si tú renuncias al partido antes de la mitad de tu mandato, es decir, en este caso, antes del año y medio, tienes la posibilidad de buscar la elección consecutiva por otro partido político. Esto le abre la puerta a Jorge Cabrera para que pueda ser reelecto como regidor por el partido político que quiera, llámese el PAN, por ejemplo. Pero ayer, en la sesión del Consejo, cuando se abordaba este punto, se le cuestionó por parte del representante del Movimiento Ciudadano, que criticó Las Mata, le cuestionó al representante del PAN, Jorge Espadas, si lo iban a aceptar como candidato para reelegirse. Entonces, la respuesta de Jorge Espadas fue que en el PAN se lleva todo un proceso, hay que tener una militancia, y ya decidirá el partido los métodos para la elección. Pero bueno, por lo pronto ya se deja abierta la puerta para que Jorge Cabrera pueda reelegirse. Bueno, muy bien, pero hay que ver para competir con muchos PANistas que seguramente también quieren participar, y Héctor López no está como para sacarles la lengua a los PANistas tampoco, si es que quiere ir encabezando esa fórmula de alcaldes y regidores. Muy bien, Carmen. Bueno, pues seguimos en contacto para ver qué más pasa. ¿Cómo les ha caído a los PANistas la posibilidad de la renuncia de Margarita Zavala? Bueno, pues ni la recibieron en el Congreso, ¿verdad? No, en el Congreso sí estuvo la diputada Lidia, Héctor Jaime y Leti Villegas. Pues sí, estaríamos muy pendientes. Hoy estoy en el Congreso y estuvimos buscando a disputados porque incluso había mesas de trabajo, pero no. Como ya es viernes, ya ninguno se presentó. Publicamos la nota del INCO de cómo están los calificados los diputados de Guanajuato. Aunque no andan ya tan mal, y hay muchas legislaturas que tienen más situaciones problemáticas, queda claro ahí que no son de los más chambiadores, ni por número de sesiones al año, ni por número de iniciativas que presentan los diputados, ni tampoco por el trabajo en comisiones. Pero ya después verás qué reacciones hay, que seguramente las habrá, ¿no? Sí, porque para ellos el fin de semana inicia el jueves. Muy bien. Ya no se presenta. Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Armando. Buenas tardes.